Y luego escuché a una señora que se rió, jajaja, dije, esa pecado, esa risa no es de señorita. ¿De qué es esa risa? O sea, las señoritas se ríen. O sea, una risa fuerte es de una pecadora. ¿Es de malvada o de golosa? Hay tipos de risas para, o sea, ¿puede usted identificar a gente pecadora, a gente hipócrita a través de una risa? Es que fíjese que hay un show de payasos en Zacatecas. Entonces dijeron que en la risa se ve cuando alguien es señorita y no es señorita. Que una mujer siempre debe reírse con discreción, con decencia, con delicadeza. ¿Cómo se debe reír una mujer? Así. ¿Y una pecadora? Con razón no se me hace risas en las villanas de novela y todo eso, ¿no? Sí, no, no, porque como diciendo, quiero más. Cuando se estén riendo así con usted. Ya están pensando en otra cosa tal vez con usted.